Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a participar en esta Santa Misa con devoción. Delante de Dios reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos esta Santa Misa por ustedes, sus familias y necesidades. Pedimos por el eterno descanso de Juanita Gutiérrez, María Luisa Palazuelos Trucios, Miguel Ángel Zábala Bejarano, Lamberto Galavis Beltrán. Pedimos por la salud de Jesús Alfredo Cabrera Rendón. Pedimos también por el eterno descanso de Mario Camelo Redondo, Florina C. B. Chávez, Isaac Verdugo, Dr. Diego Gómez, Jorge Rodolfo Gómez, Ascensión Basúa, Manuel Alejandro López, José de Jesús Rentería, Abel García, Guadalupe Santiago Santiago, Leonila Sánchez Raimundo. Pedimos por todos los enfermos, por Isera Lizárraga, Flor de Sazueta, Josefina Torres, Mariana Yulises, Carlota Tarriba, la familia Chávez Díaz, la familia Ley Robán, Hach, Elías, Jesús Acuña, Héctor Manuel Salas, Cintia Ozuna, la doctora Elsa, la familia López Aldomar, la familia Bernal Torres. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus propuestas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacientar a las ovejas, pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas, no hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes, por las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamar mis ovejas y distribuirlos de su cargo, destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré a mis ovejas de la boca y no las volverán a comer. Esto dice el Señor, yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a esas fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guié por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa y despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfumes y llenas mi copa hasta los goles. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Depierta. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Il Señor esté con ustedes. Del santo evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos sin pagarles un denario por día, los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págale su jornal Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros Se acercaron pueblos que habían llegado al carna tarde Y recibieron un denario cada uno Cuando les llegó su turno a los primeros Creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron un denario cada uno Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario Diciéndole, ellos que llegaron al último Solo trabajaron una hora Y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros Que soportamos el peso del día y del calor Pero él respondió a uno de ellos Amigo, yo no te hago ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros Y los primeros los últimos Palabra del Señor Siéntense un momento Muy queridos hermanos Sin duda alguna La primera lectura Nos deja un poco inquietos Con ese reclamo que el Señor le hace a los pastores Que ciertamente el contexto es el pueblo de Israel Y aquellos que estaban al frente de la comunidad Llámense sacerdotes del Antiguo Testamento Profetas, reyes, levitas Personas que tenían a su cargo Al pueblo de Dios Incluso gobernantes Se les hace este reproche De abandonar a las ovejas De dejarlas a la deriva De que ellas estén caminando sin pastor Y por lo tanto Cualquier ataque que venga de fuera Les puede hacer daño ¿Qué triste sería entonces Si este mismo reclamo Estuviera presente En el sentido de que nosotros Como pastores Aquellos que estamos llamados a servir Aquellos que estamos llamados A predicar a tiempo y a destiempo Descuidásemos nuestra misión Abandonáramos a las ovejas De una u otra manera Y entonces Ciertamente Es un reproche fuerte Pero hoy Le pedimos al Señor Que nuestros pastores Que nosotros Sepamos acompañar al pueblo de Dios Sepamos estar con el pueblo de Dios Sepamos ser fieles En el cumplimiento De nuestro ministerio Eso Por parte de la primera lectura Por parte del evangelio Es esta hermosa invitación Que el Señor a todos hace A trabajar en su viña La viña del Señor Es muy grande Y las tareas Son muchas Ninguno de nosotros Puede decir Que no hay nada que hacer En la viña del Señor Porque son muchos Los trabajos que se requieren Tal vez a algunos Les toque podar A otros Les toque sembrar A otros les toque Regar agua Pero cada uno de nosotros Puede tener su colaboración En la viña del Señor Ya sea evangelizando Ya sea orando Intercediendo Ofreciendo Nuestros sufrimientos a Dios Pero también Santificando Nuestras realidades diarias Nuestra familia Nuestro trabajo Nuestro que hacer Incluso En la misma enfermedad Por eso Hoy queremos Saber Que es La recompensa Que da Dios A los que trabajan Para Él Y todos Ponernos en esa sintonía Señor Yo quiero ser Un trabajador En tu viña Porque no quiero Permanecer Ocioso Sin hacer nada Sin contribuir Al reino de Dios Yo quiero poner Lo que esté De mi parte Para que este reino De Dios Se extienda Para que no llegue Tampoco La plaga El enemigo A hacer de las suyas Porque busca Constantemente Hacernos Desatinar Hoy más bien Queremos Trabajar Para el Señor Y ser siempre Sus instrumentos Ser siempre Sus colaboradores Porque no hay nada Más hermoso Ni nada más bello Que poderle servir A Dios Amén Amén. Amén. Or, hermanos, para que este sacrificio, mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que Tú nos diste, merezcamos recibirte a Ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de Tu presencia. Pero, sobre todo, has dejado la huella de Tu gloria en el hombre, creado a Tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das Tu Espíritu Santo, para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el Hombre Nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría, el himno de Tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Santo, 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 En el nombre del Señor, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jonás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Juanita Gutiérrez, Mara Luisa Palazuelos, Miguel Ángel Zavala, Lamberto Galaviz, Mario Camelo, Florina Cévez, Isaac Verdugo, Doctor Diego Gómez, Jorge Rodolfo Gómez, Asensión Basur, Manuel Alejandro López, José de Jesús Rentería, Abel García, Guadalupe Santiago, Leonidas Sánchez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, de Jesús a Alfredo Cabrera Rendón, de Carlota Tarriba, en la familia Chávez Díaz, de Román, Hach, Elías, Jesús Acuña, Héctor Manuel Salas, Cintia Osuna, Doctora Elsa, familia López Sandoval, familia Bernal Torres, Luis, Jesús, y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos, vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa, de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé, o mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes, nos damos fraternalmente la paz. Amén. 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 El poder de Dios que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, quitamos la paz. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo, y yo son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Amén. 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 y de vino, hoy tu oro y tu sangre nos da. El sagrado corazón de Jesús Oremos, unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Vamos a hacer una bonita tarde.